¿Por favor? Javier de Casayo Gómez, clínico farmacéutico, director de la ADN. Señor director, cuéntenos, ¿qué cantidad de medicamentos se incautó a día de hoy? Bueno, el día de hoy se ha incautado cerca de una tonelada de medicamentos probablemente falsificados, dentro de los cuales encontramos cajas de productos muy conocidos, que son adulterados. También hemos encontrado productos galénicos, que son productos organolépticamente a simple vista, adulterados y falsificados. ¿Cómo qué tipo de productos falsificados? Conocidos de alta rotación, como la Pronax, el Farnadol, los locos de la Nuestra Forte, Pabionta, Donafan, el Flu, que van a ser mandados a Lima a un control de calidad para ver qué es lo que contienen estos medicamentos. Pero sí se ha certificado que son falsificados. Probablemente falsificados, pero a simple vista podemos decir que sí, pero tienen que pasar por un proceso de control de calidad. Ahora se va a trasladar todo esto a la ADN, en concordancia con lo que es la Fiscalía y la Policía. Ya estamos en este operativo constantemente, por encargo de nuestro señor presidente, Marcos del Ángel Mucho Padre. ¿Dónde se ha incautado? ¿En qué lugares? Está en la prolongación Guido y Ica. ¿Ya? ¿Qué era? ¿Es un almacén? Teníamos una información que vendían medicamentos Bambas y hemos intervenido en esto, pero era como una pasamadería. Ya. ¿Cómo? Como una pasamadería, donde vendían de todo, ¿no? Artículos de todo tipo. Ya. No era una botica farmáctica. No tenía registros o sanidad, no tenía autorización sanitaria para que podés vender, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, de garantizar a la población la calidad de los medicamentos que van a ser comercializados. Es la incautación más grande que se hace en este año, ¿no? Bueno, estamos empezando a trabajar. Ya. Y estaremos trabajando también en lo que es en la selva central y estaremos en operativos, justamente con la profesora, para garantizar a la población la calidad de estos medicamentos. ¿A dónde, supuestamente, están distribuyendo ya estas medicinas? Los medicamentos van a ser llevados a dar a la de mí. Ya. Pero ellos, ¿a dónde distribuían? ¿A quiénes le vendían? Bueno, vendían, pues, a las boticas, a las personas, a las zonas altoandinas. Ya. Ya que estas personas son las que no conocen o no saben diferenciar entre un producto Bamba y un producto original. Ya. Y es por eso que estamos muy preocupados, porque no se puede atentar contra la vida de las personas. Si se consumen estos medicamentos, ¿pueden causar una intoxicación y hasta la muerte? Efectivamente, efectivamente. Causan daño para la salud, ¿no? Ajá. Y también estamos organizando una charla informativa para los microempresarios, para este beneficio, para ver sobre estos temas, ¿no? Ajá. Para darles a conocer a las personas. Bien. Solamente son medicinas, ¿no? Es que hay medicamentos, productos galénicos. ¿Qué son productos galénicos? Que como el agua de azar, agüita de valeriana, todo eso. Pero también de dudosa procedencia que van a ser evaluados. Ajá. Y que, lógicamente, se les va a citar a los propietarios. ¿Podríamos decir que Junín ahora ya hasta se está convirtiendo en distribuidor de medicinas Bamba? Podríamos decir, pero para eso estamos nosotros. Para poner... Ajá, a frenar este... A frenar, porque no se puede jugar con la salud de las personas. Bien, bien. Muchas gracias.